¡Suscríbete al canal! Les digo ellos porque estaba con su pareja, con Christian Albinger, una clave, una clave que solo sabían ellos dos. Por eso cuando llegaron a la habitación del hotel, primero no se dieron cuenta porque no es que la caja estaba abierta, sino que estaba cerrada. Evidentemente hay una manera de o de robarles la clave o de ir directamente a las cajas con alguna clave universal o que tiene todo el hotel para sacarles absolutamente... Se quedaron sin nada. Todo lo de valor que estaba en la caja de seguridad se lo sacaron. Ella llegaba de la playa y lamentablemente se encontró con esto. Reiteramos, un hotel cinco estrellas en donde también nos venimos a enterar que hay muchos turistas argentinos que les pasó lo mismo. Y aparentemente hay una suerte de mafia interna. Dicen que cambiaron algunos trabajadores, las autoridades del hotel. Estamos intentando también tener la palabra de este hotel porque obviamente van a perder mucha clientela argentina si siguen pasando este tipo de hechos. Pero vos veías, Javier, que en el momento en que Miran Lanzoni hacía la denuncia allí en el hall de este hotel muy importante, cinco estrellas, aparecían otros argentinos. ¿Cómo te va? Diciendo que tenían problemas con la caja de seguridad, que no les abría, que por momentos quedaba trabada, que sospechosamente no tenían caja de seguridad como para poder ofrecerles en las habitaciones. Bueno, esto ocurre en muchos hoteles. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Porque claro, obviamente, ningún hotel quiere una denuncia, ningún hotel quiere un problema con esta cuestión y mucho menos si se trata de un empleado del hotel que es sospechoso de algún hecho de estas características. Sepan que las cajas de seguridad de las habitaciones de todos los hoteles tienen una, como decía Guillermo, no sé si una clave de seguridad maestra, pero sí una llave maestra que lo que hace es destrabar. Porque si alguien que se va no avisa cuál es la clave, esa caja queda inutilizada. Así que, ¿se puede vulnerar? Sí, por supuesto que se puede vulnerar. ¿Qué proceso habría que hacer? Una denuncia, por supuesto también, ¿no? Para que obviamente se haga cargo, en este caso del hotel, de las pertenencias que te faltan. Bueno, le vamos a preguntar a Miriam Lanzoni, a quien le agradecemos que nos atienda. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Sé que estás en Buenos Aires, ¿ya llegaste? Sí, hola, Guise, ¿cómo estás? Sí, ya estoy acá en Buenos Aires, ya volvimos. Bueno, lo primero que se me ocurre decirte del corazón es qué garronazo. El hecho de haber armado este viaje, que entiendo que era de placer, sorpresa, de tu pareja, y te enfrentaste a esta situación. A ver, contanos un poco. Sí, bueno, como vos lo relataste perfectamente, mirá, nosotros llegamos el viernes a la noche, a última hora de la noche, nos fuimos un ratito a caminar a la playa, sábado, y el... Sí, sábado a la tarde es así, María, ayer fue domingo. Sí. Claro, el sábado a la tarde, al mediodía nos vamos a la playa, y hay detalles que son importantes, por lo cual nosotros nos damos cuenta que, o sea, cómo nos roban, ¿viste? Sí. Nosotros habíamos llevado reales de Argentina, con lo cual no habíamos cambiado dinero, ¿viste? Ajá. En un momento cambiamos dinero, yo mis tarjetas de crédito las había dejado en la billetera, porque, viste, además, era un viaje de playita, gastás en una caipi, en una comidita, ¿no? Claro. Mucho más. Y mi novio también, siempre estuvo el dinero en dólares y las tarjetas de crédito en la caja de seguridad. Ajá. Y el domingo, al mediodía, nos vamos a la playa, estaba todo ahí adentro, porque lo contamos, porque íbamos a salir temprano, y al final nos salimos, entonces dejamos todo ahí, nos fuimos a la playa, y quedamos en salir cuando volvíamos de la playa. Ajá. Cuando volvemos de la playa, yo agarro mi billetera, y quiero sacar parte del dinero que tenía, y eso es lo único que te corrijo, no nos robaron todo, ellos tienen, porque después, chequeando con todos los, con la mayoría de los casos, tienen una modalidad muy similar, te roban mucho dinero, pero no todo. Y, poca casualidad, nosotros nos íbamos al otro día, digo, con esto, es decir, que no te dejan como, como... Claro, te dejan alguna platita para que te la puedas arreglar para irte, pero, evidentemente, te tienen escaneada el día que llegaste y el día que te vas. Todo, todo. Bueno, y de las tarjetas de crédito, no nos robaron todas las tarjetas de crédito, te robaron una, en mi caso, la más polenta, de mi novio igual, o sea, es reorganizado como lo hacen, se toman todo el tiempo del mundo, evidentemente, ellos saben, porque nosotros estábamos en la playa del hotel, con lo cual, sabían que nosotros estábamos en la playa y que no estábamos volviendo, porque, particularmente, mi tarjeta de crédito estaba muy metida adentro, porque es justo la que no uso, entonces, la que menos uso, por lo menos. Claro. Dentro, el dinero también estaba, y mi novio tenía el dinero en otro lado, guardado en lugares distintos, y todo en la caja de seguridad. Ahora, Miriam, perdón, cuando llegaron, la caja de seguridad en la habitación estaba cerrada. Cerrada, estaba cerrada. O sea, te la abrieron, te sacaron las cosas y te la cerraron, con la clave que te pusieron, porque yo decía, o debe haber una clave de todas las cajas de seguridad para abrirlas. No, y eso es lo que no sé, y después, con lo que termina pasando, digo, está totalmente pergeniado esto. Bueno, pongo la clave, voy a tomar el dinero, me doy cuenta que falta gran parte de mi dinero, le digo a mi novio, me falta plata, fíjate si a vos no te falta, porque yo la había cerrado yo. O sea, cerré y decía close, entonces, se fija mi novio y al terminar le faltaba de cada montículo, le faltaba algo de dinero. Claro. No, no, por un tema de privacidad, no quiero decir la suma, pero una suma muy importante, entonces, y le di, bueno, y en esto que no, que cómo, que cerraste, mono, cerré, le acabo de ver con la sube. Claro, empiezan a discutir entre ustedes, porque te robaron algo, pero no, no lo habremos gastado, porque al no llevarte todo, empezás a dudar. Fíjate en los bolsillos. Claro. No, de eso no empezamos a dudar, porque yo estaba, tengo mucha memoria visual y nosotros no habíamos cambiado plata, encima al ser fin de semana, en el único lugar donde podés cambiar la plata es en el hotel, y en el hotel no cambiamos plata, o sea, no habíamos cambiado plata porque habíamos llevado reales de acá. Yo me había ido en diciembre y me sobraron unos reales y con esa plata nos estábamos moviendo, no habíamos tocado la plata. Y a ver, cuando pasa esto, la reacción es bajar al lobby del hotel y decir, che, nos robaron, ¿qué hicieron? Bueno, bajamos al lobby del hotel, nos haciendo un señor muy tranquilo, que bueno, entonces, le escuchamos una cosa, la persona que hizo, que entró a la habitación, está todavía en el hotel, le digo, ¿el turno terminó? Sí, me dice, le digo, entonces, pedí las cámaras y requisalas, le digo, tiene la plata encima, no hay, que no, que no puedo, que necesite una denuncia, que eso es una violación de la privacidad de la persona, le digo, para nuestra violación, sí, que sí, que no, que bla, que tú, ta, 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 que tienen que hacer una denuncia oficial y con esa denuncia recién, a todo esto, volvemos al cuarto y nos mandan un grupo comando como de cuatro personas de mantenimiento y nos retiran la caja de seguridad. ¿Con las cosas, con lo que todavía había adentro, ya la habían vaciado? No, 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 nosotros ya habíamos sacado lo que nos quedaba de dinero y porque vienen, a la caja empezaba a dar error, o sea, nos daba error, nos daba error, cuando, cuando, yo le digo, ¿ves que la clave la puse, la abrí? Bueno, y empezaba a dar error, la caja sola, bueno, vienen de mantenimiento, ¿no? Que sí, que no, que saca acá, este, y se las llevan a la caja. A veces hablo con alguien, conocido mío, dice que entiende bastante de sistemas y tal, y me dice, escúchame, lo único que tenés que hacer es retener la caja de seguridad. Le digo, ¿cómo retener? Me dice, sí, porque es su evidencia. Claro. Dice, eso, eso tiene memoria y ahí adentro están los datos de a qué hora abrieron, sacaron. Y te lo pueden manipular, se la llevan para manipulártela. No, además, yo no tengo manera de saber cuál era la caja que ellos se llevaron. Claro, claro, por eso te digo. ¿Qué más?